Como una forma de relevar el significado histórico de Maipú y reconocer el aporte de sus vecinos al desarrollo de la comuna, el municipio celebró solemnemente el aniversario 120 desde su fundación. En el evento que estuvo conducido por la periodista Soledad Oneto y amenizado por el músico y asista Cristian Cuturrufo, el alcalde de Undurraga invitó a construir el futuro de la comuna en conjunto. Todo esto lo hemos desarrollado gracias a la política del abrazo. Ese abrazo de O'Higgins y San Martín nos sentimos orgullosos de ese abrazo que nos marca como cuna de la patria, pero ese abrazo de O'Higgins y San Martín nos indica cuál es el camino, los grandes proyectos, el desarrollo. Se logra buscando socios para el desarrollo, abrazando a otros, multiplicando los abrazos. Esta política del abrazo nos permite también mirar hacia el futuro. Y así como fuimos motor y reflejo del país, pensar también en cómo seguir desarrollándonos como comuna y poder ser el motor y reflejo también hacia adelante. En la oportunidad, las autoridades quisieron expresar su gratitud a quienes se han destacado como socios del desarrollo y crecimiento. En seis diferentes categorías se premió a instituciones, empresas y personas que han hecho un aporte relevante. Siempre es lindo reconocer a nuestros funcionarios, a nuestros colegas que realizan en el día a día, que están permanentemente preocupados de la labor funcionaria, de la labor de cara al vecino. Y también a nuestros dirigentes. Don Ángel Bernal es reconocido por muchos años por su labor dirigencial, por lo tanto también es muy gratificante poder ver que se reconoce a nuestra gente. Don Germán, un exalcalde, un muy buen alcalde y hoy día un muy buen concejal. Entre los galardones de este año se reconoció a instituciones que apoyan la gestión municipal, como la Corporación Ciudad Viva, el DUOC-UC, la Universidad de las Américas, el Metro y el Mall Arauco-Maipú, entre muchas otras. También se otorgó un reconocimiento a representantes de los medios de comunicación por su difusión y apoyo a las tareas municipales. Además de agradecer con un premio especial al reportero gráfico de la Municipalidad de Maipú, Marcos Llanos González. Estoy completamente sorprendido en este momento porque no me lo esperaba para nada. De hecho vine a hacer fotos, a reportear como todos los días y me encuentro con esta sorpresa igual tremenda. En los últimos 20 años Maipú ha tenido un desarrollo explosivo. Se ha triplicado la población a partir del desarrollo inmobiliario y mejorado notablemente los estándares de calidad de vida. Los símbolos más evidentes de esta modernización son la transformación de la estructura pública, con obras como el Metro, la Plaza, el Hospital, que está en construcción, y el Parque Tres Ponientes. Esto ha ido acompañado de un desarrollo de ciudadanía y participación que permitirá llegar al Bicentenario Comunal, habiendo cumplido el sueño de convertir a Maipú en una ciudad justa.